Música El intento de todo lo que se está haciendo a través de la oficina del deporte junto al alcalde Luis Berber que siempre nos encomienda hacer actividades recreativas para toda la comuna y esta es una de ellas que por tercera vez ya tenemos masivo de Zumba esta vez es que es en conjunto con el IND así que tenemos distintos talleres de otras comunas como Plasilla, Nancagua, Peralillo también tenemos invitados de Chimbarongo así que y todos los talleres de la oficina del deporte que en San Fernando son más de 20 talleres de Zumba y Arobox y Combat Power más talleres deportivos de otras índoles como Másquetbol, Tenis de Mesa, Fútbol y también tenemos de Jambola Música Así es, bueno, lo que nosotros estamos buscando como Ministerio es lograr que toda la gente cada vez practique más deporte porque sabemos que el deporte es una vida sana y sirve también para toda la gente tanto más para los chicos como los grandes entonces eso es lo que estamos buscando y por lo mismo nosotros también nos apoyamos en todas las comunas y por qué no también aquí en San Fernando que toda la gente y vemos que hay un bastante público y un marco muy bonito para poder hacer la actividad que se siente caliente y le quiero ver se siente caliente y yo bebé mirara como se siente ay que se siente caliente mirara como se siente ay que se siente caliente la vida está buena es pa' beber y pa' bailar me he vencido esta sentiera yo te quisiera probar muy bien, muy buena, muy buena excelente, excelente para la comuna muy buena ojalá que se vaya haciendo más seguido muy bien, muy bien y muy bonito esto esto es lo más lindo que hay porque uno se entretiene y cuando tiene un tiempo lo tienen que hacer para ponerlo más joven es súper entretenida acá es gratis para todas nosotras y los hombres muy buena es imprescindible para las mujeres que tengan un esparcimiento algo distinto que salga de su rutina y que se vengan a ejercitar para tener una vida más saludable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!